Música Gracias por pasaros y bienvenidos a Metroid Dread en Nintendo Switch, donde si no, ¿verdad? Creo que estaréis de acuerdo conmigo si digo que este videojuego es uno de los más esperados para los poseedores de la videoconsola Incluso antes de que supiéramos que salía Metroid, un icono, un clásico, pues no podía faltar en Nintendo Switch Y ha llegado el momento, por fin lo tenemos aquí Yo como siempre os lo voy a enseñar, tanto en modo portátil como en modo televisión Siempre recordando que en vivo y en directo se ve mejor Desde este punto en el que empiezo el video hasta que ha empezado el juego Han pasado unos 6-7 minutos Me los voy saltando para ir un poco más directos al grano Pero no os perdáis ni un solo detalle, ni una sola coma de todo lo que se dice Porque nos va a ayudar perfectamente para entender un poco más Y sobre todo profundizar un poco más en lo que es la aventura El aspecto visual es muy bueno Además el doblaje al español tiene una calidad muy buena también Y este, bueno pues imagino que será nuestro némesis El malo malísimo, que ya se nos aparece aquí de buenas a primeras Hay que ver el inicio del juego, la cinemática, la explicación para saber cómo hemos llegado hasta aquí Pero eso os lo dejo a vosotros y vamos a ver qué es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Seguimos con vida No sé qué habrá pasado Pero nos ha dejado seguir viviendo Estamos de una pieza, hostia, qué chula La visión, la cámara en primera persona Os adelanto que no se puede cambiar durante el juego Siempre es con este aspecto así de scroll lateral Aunque bueno, hay momentos intermedios Como veremos en un instante Pero esa vista en primera persona es muy chula En el tema del menú Tenemos las cuatro teclas Por decirlo así, para controlar el tema del mapa Vale, podemos dejar clavado El apuntar Por si tenemos que disparar en diagonal o lo que sea Alejar y acercar De momento no me sale nada Igual más adelante hacemos uso de este zoom Tenemos golpe de puño O de culata Bueno, sí, la tenemos integrada Golpe de puño fusil Y dejamos clavados ahí al enemigo Al disparo para darle al enemigo Misiles Arma secundaria Mientras inclinas L para correr Pulsa ZL para deslizarte Vale, ok Es muy rápido El muñeco parece que Que es hiperactivo Se mueve súper deprisa No sé si puede llegar a ser algún problema El que sea tan ágil y tan veloz Para controlarlo en algún momento Bueno, Metroidvania De Metroid En ese... Por esa puerta no podemos entrar Tendremos que volver más tarde Cuando tengamos el equipo adecuado para pasar O lo que sea O sea, como digo Es tan frenético El movimiento del personaje Que cuesta un poco Dominarlo, eh Al principio Y bueno Vamos a intentar Calmarnos un poco Venga Uno por ahí Vale, perfecto Disparar encalomados Ahí Muy bien, perfecto Muy divertido Cuando se le pilla un poco el rollo Va a molar bastante Por ahí vendríamos de otro lado Pulsa R Para preparar los misiles Y disparar con Y Vale, de acuerdo Tenemos ahí el arma secundaria Tenemos que dejarlo apretado Existen bloques ocultos Que pueden destruirse Vale, pues es cuestión de Encontrar Bueno, ha sido fácil Encontrarlo Las cinemáticas están súper guapas También, eh No sé qué ha dicho Como no salgan subtítulos Has encontrado un módulo Ah, vale Guardar partida Pues sí Muy bien Muy rápido Nos está ahí Más rato de la cuenta Para salvar Instantáneo Muy, muy acelerado Por ahí no podemos pasar De momento Ahí está Bueno, la cosa se pone Interesante Ya va molando más Cada vez Vaya picha rato Un contragolpe En el momento justo Bueno, vendría a ser Una especie de Quick time event Casi es más fácil Matardas disparando Haciendo el contragolpe Para que veáis Lo rápido que va el muñeco Que si te descuidas Te... Te vas por ahí Para abajo, eh Y a disparar Encalomado Desde el piro También Muy chulo Y hacia abajo Mientras vamos Capinando También O corriendo Vaya Madre mía Que frenético O frenética Que está Samus, eh O sea Muy chulo Ese uppercut Ahí En el momento justo Los deja Stuneados Mientras Corro es para ejecutar Un golpe potente En carrera Bueno Se va abriendo Un poco El abanico De opciones De ataque Está bien Eso no parece Tener salida El mismo sistema Nos indica Que en esta zona Del mapa Se esconde Un objeto Oculto Vale Las zonas Que parpadean Y podemos poner Incluso Un marcador Por si queremos Volver más adelante O más tarde Vaya O si nos ha pasado Algo Por alto Y encontramos Un tanque De misiles Aumentamos En 2 De 15 a 17 La cantidad De misiles Perfect Que guapa La vista Esta Desde el casco Me gusta Mucho Un terminator Viene por ahí Vaya 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 Que nos encontramos Aquí De buenas La primera Imagino Que el punto débil La luz roja Pero Ya Un quick time Event En el momento justo Cuando está Turdido Pursa ZL Mientras Bueno Pasarle por debajo Para Para irnos por patas Entiendo Efectivamente De momento No podemos hacer nada Contra este Enemigo Así que Vámonos Antes de que nos atrape No puede subir Se ha quedado ahí Que no puede subir Que raro Por eso Que con las garras Ahí no pueda Bueno Mejor 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 que no pueda A ver si Le podemos hacer Ah Se cambia de sitio Nada No podemos hacer nada Es que Seguimos avanzando Uh Esta estancia Tiene buena pinta Eh Un arma nueva Un Complemento Nuevo Tía que chulo Mantén pulsado L Para activar El modo Disparo Libre Usamos La Z Para apuntar O sea Para direccionar Y Insultar El botón Dejando apretado I Para que se Cale De acuerdo Esto es lo que decía Que no es en Primera persona Pero tampoco es en Scroll lateral Digamos es un punto Intermedio ¿No? 2D y medio Por decirlo así Vale Aquí nos estará Esperando el bicho Y con este nuevo Superataque Está que guapo Que guapo Bueno de momento El modo Televisión Lo dejo por aquí Pasamos al modo Portátil Ole A ver que tal Sigue este Metroid Tread En Nintendo Switch Bien Pues ya estamos En modo Portátil Y desde mi Punto de vista Se ve Bastante mejor Que en modo Televisión Y en cuanto A rendimiento Bueno Perfecto Va muy suave Es muy disfrutable Sigue siendo Igual de frenético El movimiento Del personaje Pero una vez Le pillas El timing Que se llama La verdad Es que es muy Agradecido de jugar Y muy muy Adictivo En el agua No te puedes agachar Ni puedes hacer Deslizamiento O sea que por ahí No va a ser Bueno Al fin Me ha costado Un buen rato Entender Que ese salto Tan alto Si que se puede hacer Si que se Encaloma Ahí al saliente Muy guapo Muy guapo Este Metroid Dread Una pasada Artaria 3% Del mapa De los objetos Que hay En esta zona Del mapa Y esto Que tiene así Pinta de Parece un deslizador Superior Tal vez Pero no No se puede Hacer Un deslizamiento Superior Como si fuese Un ascensor O algo así El audio Lo que sería La música También Muy muy adecuado Esto me suena De algo Esto me suena La verdad es que Con los efectos De sonido Y la música Se crea Una tensión Guapa Bastante Bastante Guapo Todo lo que estoy Viendo de momento De Metroid Dread Bueno Con calma Es otra vez Lo mismo que antes Intentar escapar Pero Viendo los accidentes O sea Los accidentes Los puntos frágiles Del terreno Para poder avanzar Pero bueno Lo bueno que tiene Es que parece que Si no nos movemos Nosotros El bicho Si que se mueve Y bastante rápido Es un poco Estresante La música Machacona El enemigo Que nos pisa Los talones Pero bueno Por ahí abajo No se podía Meter Guau Que estancia Más guapa Que suavidad Que tiene el juego Y que frenetismo Y que frenetismo A la vez Muy satisfecho Con este Metroid Era muy difícil Que decepcionara Y evidentemente No lo ha hecho Así que para mi Desde mi punto de vista Un imprescindible En Nintendo Switch Y bueno De momento Lo voy a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya servido Para ver que tal está Este Metroid Prime Aunque seguro Que ya habéis visto Try De más vídeos Porque Es un videojuego Muy importante Para Nintendo Y Me gustaría saber Qué opináis del videojuego Dejádmelo por comentarios Si os ha gustado Si os agradece Un like Que lo compartáis Y os espero En el próximo vídeo Que va a estar chulo también Hasta luego ¡Suscríbete!